Pochi, te estás curando, ¿eh? Solo quiero verlo. Bueno, muchachos, para no tomar más tiempo, tú sabes, porque también me lo falta, también así, que ya me invito a dejar con ustedes. ¡No me dejar con ustedes, el grupo! ¡No voy, Factor! ¡No voy! ¡No voy, Factor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!